La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros alertó que en lo que va del año detectó cuatro grupos de delincuentes que se hacen pasar por sociedades financieras de objeto múltiples o fomes. Estas son empresas que se dedican a prestar dinero sin ser bancos. Bueno, estos delincuentes roban dinero y datos personales y ofrecen créditos. El presidente de la Conducef, Mario Di Constanzo, explicó que estas empresas falsas se publicitan a través de Internet. Piden comisiones de 500 y 1,500 pesos por adelantado e incluso visitan a los clientes. Las marcas suplantadas son Tu Crédito Ya, se hace pasar como una gestora de la Sofom Legal Pro Confianza, Créditec que se hace pasar por la Sofom Créditec con K, Crédito Fácil que suplanta a la misma marca del mismo nombre. Esta página ya fue eliminada y Fondo Financiero de México que suplanta a la Sofom GNA Financial. Bueno, hasta el momento se tienen documentados 15 casos de afectados y no se les puede devolver el dinero. Di Constanzo dio algunas recomendaciones, como por ejemplo, asegurarse que la institución financiera esté registrada ante la Conducef y no realizar ningún pago antes de que le otorguen el crédito.